Y en la entrada del planetario, allá viene el compa Ferie. Ahí está el Chumi. Andamos con las guerras, con las guerras de las cámaras. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Chumi? Ah, también andas grabando. Una vez, aprovechamos. Para que si quieran ver el video de Chumi o quieren quedarse a ver el video mío. Ahí están las dos opciones. Así es, que vayan uno a otro lado. ¿Qué onda? Pues vamos a entrar, ¿no? A ver, ¿qué tal está el día de hoy? A ver, ¿cuántos chicharrones encontramos? A ver, ¿cuántos chicharrones? Yo que estoy a dieta y me invita a los chicharrones, el Fer. A ver, Domingo Chicharronero. Vamos, vamos. Vas a ver que nos vamos a encontrar buenas opciones. Recuerden que si traen su auto a vender. Miren, les paso los precios para que vean. 70 pesitos los autos, ¿eh? También motos, pero motos no. No traigan motos, por favor. Porque no respetan la velocidad, Chumi. Sí. Lo que yo les digo. Para las motos está la parte también de allá de Albaratillo. Albaratillo. Que no hemos ido. Luego te voy a invitar para que vayamos Albaratillo a ver lo de las motos. Oye, pues está lleno, ¿eh? Está full el Tianguis. Recuerden que aquí se van a encontrar más de 3,000 autos, camionetas en venta. Ni modo, que no encuentren el que están buscando, Chumi. Pues sí. Mira, vamos iniciando aquí con este chavisito. Un chavisito, mire, 55,000 pesos, ¿eh? Para presupuesto limitado, Chumi. Para quien no le alcanza mucho la lana, pues es una buena opción. No más que como yo les digo en mis videos, que los revisen mecánicamente antes de comprarlos. Así es. Hay que revisarlos mecánicamente. Y documentación. Aquí el ingreso, Fer, mira. Ahí está. Acá las personas que se encargan por, no sé cuánto cobran, la verdad no pregunté. Revisión de documentos. Revisión de documentos. De entrada ya es una gran ventaja. Aquí está el módulo. Y vamos a seguir ingresando. ¿De qué lado está esa? Boyague. 69. Bueno, 69. Modelo 2003. Mira, Chumi, una GMC. Qué bonita está. Está muy bonita, ¿eh? Ya va de salida. A lo mejor ya hasta se vendió, no sabemos. Y le muevo la plática porque es muy parecida a la colorada. Sí. Se vendió. Boló, boló, boló. Le mandamos saludos. Se fue para León. Para León. Para León. Eso se llevaron. La llevaron a León. El compa zapatero o curtidor. No sabemos. No, era tendero. Tendero. Era, tenía tienda. Sí, sí, sí. Oye, Fer, mira esta. ¿Cómo las buscan estas camionetas? Sí. ¿No? Estas Nissan doble cabina. Raro que te las encuentres. A menos de 100 mil pesos. ¿Qué te compras por menos de 100 mil pesos? Mira, aquí está esta Nissan D21 modelo 2004, 98 mil pesos. Es buen precio. Buen precio. Ahora, voy a hacer un comentario que no a muchos les va a gustar. Pero yo les digo, quieren meterse al negocio de la compra-venta. Es venir aquí a este triángulo. Es una buena opción porque este tipo de camionetitas son muy comerciales. Con este tipo de vehículos pueden iniciar. Así es. Aquí es precio a tratar. Que te le bajen unos 8 mil, queda en 90. Te la llevas a tu municipio, a tu rancho. Es para que se los lleven a... A los... Sí, sí, sí. ¿Sí? Y allá la ponen en 108 mil pesos. Ya se ganaron ahí sus 10 mil pesitos. Sus 10 mil pesitos. Los gastos también de la gasolina, la vuelta. Porque les van a pedir rebaja, señores. Les van a pedir rebaja. Entonces, hay que cuidar nada más que se ganen sus 10 mil pesitos. Oye, 10 mil pesos. Está muy bien. Muy, muy buenos. Muy buenos. Y ahí se la van, miren, de brinquito en brinquito. Hasta que al rato ya son dos, tres carritos. Y la industria allá hacen un tianguis. Fíjate que sí hay mucha gente que hace eso, Fer. Yo los he visto que llegan ahí al Tapatío. Muchos desconocen venirse también aquí al planetario. Pero es una muy buena opción, precisamente, venirse. Yo he cruzado por algunos pueblos y al ras de la carretera he visto ahí que se estacionan. Ya tienen ahí su especie, como tú lo mencionas, su especie de tianguis. Sobre la carreterita. ¿Aquí puedo Richard Carr, señores? Richard Carr. Sí, que los paren sobre la carretera. Antes de llegar al pueblo, pasando el pueblito. Imagínate si es un municipio donde es una pasadera de carros también. Y está bien, la gente se ahorra la vuelta y tienen esa parte bien. ¿Qué opinión tienes acá del Stratus? ¿Vamos viendo aquí este Stratus? El Stratus, ahí te va, Fer. Yo siento que son buenos carros. A mí siempre me ha gustado. Y me ha gustado mucho la marca de Chrysler. Pero las personas, desafortunadamente, están de pronto muy marcadas que no. Que son cara a sus refacciones. Que ya está viejo. Que son muy bajitos. Eso sí es cierto. Son muy bajitos. Y en cualquier detalle andan golpeando. Eso es una realidad. Pero son muy espaciosos. Pero, mira, este es factor original. Se me hace buen precio. Pero imagínate una persona que es alta. Una persona que está hinchadito del estómago. Vamos a hacer una demostración, Chumita. A ver, déjame subo. Vean ustedes. Miren. El espacio que tienen son muy cómodos. Ah, mira, este es estándar. Mejor todavía. Vean el espacio. Imagínense. Yo estoy gordo. Ahora una persona mayor que yo. De doble dimensiones. Tanto como de altura y de diámetro. Sin problema, fe. El aire acondicionado de estos, cuando les funciona, son súper fríos. Muy cómodos. La altura. Y es un auto con bonita dinámica. Está bien. Entonces, sí me das la razón. Porque yo digo que estos autos están ideales para las personas que son altas. Altas y robustos. Sí, mayores. Son muy cómodos. Imagínate una persona robusta, alta. Una persona mayor en un chevisito. Qué incómodo. No, pues muy incómodo. Es que cada... Las personas a veces nos enficamos en eso, Fer. Que cada auto está diseñado para cada... Para cada persona. Cada segmento. Hay autos muy juveniles. Autos de chavos. Autos para señores. Entonces, estos autos para eso son... Yo no veo realmente a una muchachita, a una señorita de 25 años en un Stratus. ¿Sí? Ella, ¿qué buscaría? Un Yetita. ¿Estás de acuerdo? Algo así. Un platina. Un chevisito. Un march. Autos como el estilo. Por ejemplo, mira. Ese chevisito. Son buenas opciones para jóvenes. Ya sea un caballero, sea una dama. Está este platina. 55 mil pesos. Modelo 2004. Factura original, mira. Está bonito, ¿eh? Está buen precio. Trae muy buena pinturita. Vean ustedes qué opinan. Dice, mira, algo importante. Todo pagado. 2004. Su tapicería, déjame ver. Es la original, ¿eh? Sí. La tapicería, el interior. Trae buena tapicería. Aquí hay que llevarlo con los amigos de Avelar. Que le pongan un ganchito. Ahí se zafa. Pero, pues. Lo mejor que es estándar. El platina yo lo recomiendo estándar, Chumi. Está bien. Es un detalle menos. Mira. El platina tiene un detalle. Cuéntanos. Para que sepan. Ahí les va. Muchos no los quieren porque requieren un mantenimiento que estés muy preciso. Sí. Hay que estar al pendiente de cambiar la banda, la distribución. Lo hemos platicado en muchos videos, pero no está de más. Entonces, cuando no estás al pendiente de hacer ese cambio. Si se te llega a reventar, daña la parte superior del motor, que es la cabeza, válvulas. Y es una reparación que te sale arriba de 10 mil pesos. Si la hacen bien. Si la hacen media-media, pues más barato, ¿verdad? Sí. Entonces, es lo que la gente les tiene flojera y es cuando se hizo la fama que eran malos. Ahora, ahí te va. Otro punto de vista o sugerencia. Si alguien compra un auto de estos, lo primero que tienen que hacer, llevarlo al taller mecánico. Cámbiame la banda de distribución. Sí o sí. Sí o sí. Porque el que te va a vender te va a decir, está buena, tiene poco tiempo, no cuenta nada de eso. Entonces, tú quítale la banda, que le ponga nueva y te va a durar máximo 50 mil kilómetros. ¿O cuál es la duración? Lo ideal, mientras no fugue aceite, no tenga nada, te puede durar más de 50 mil. Pero lo ideal es cambiársela cada 30 mil kilómetros, que estamos hablando. Cada 30. Año y medio. Y la otra cosa, las bobinas. El día que te falle una bobina de estos carros, cambia las cuatro y originales. Así es. No hay de otra. Que ahora ya están más baratas. Al principio eran muy caras. Ahorita ya es muy barato. Realmente ya te cuestan muy baratas las bobinas. Entonces, si ustedes ven, en conclusión, ven un platina en buenas condiciones, que se lo revise mecánicamente, cómprenlo. Sí. Está bien, no pasa nada. Yo sí lo recomiendo en esa parte, ¿no? Que venga el mecánico, lo revise. Si no ha sido reparado de su motorcito, desafortunadamente hay muchos carros, yo creo que más del 50% de los platinas que sufrieron este detalle. Que sufrieron. Sí. ¿Verdad? Pero ese es el de lo llevamos. Ahí están esas opciones y seguimos. Porque miren, está este Toyota Corolla. Muy buen carro este. Este es un auto recomendable. 92 mil pesos, miren. 92 mil pesos automáticos. El Chevy. 2 mil 9. 59 mil pesos. También una muy buena opción. Allá ya el Chumni se quedó platicando con el amigo de los bolis. Una Dakota modelo 95, factura original. 64 mil 500 pesos. Placas de Jalisco, cabinita y media. Buenas llantas. Para la chamba, miren, está excelente. Un matiz 49 mil pesitos, miren. Si ocupan algo muy económico, ahorrador de gasolina, está el matiz, eh. Esa es una buena opción. Una sub familiar buena. Una sub familiar buena. Esta, la Honda CR-V. 123 mil pesos. Modelos 2002. Quema cocos. Dice que pantalla, todo pagado. Buenas llantas, placas de Jalisco. Este. Una buena opción para quien busca una camioneta familiar, eh. Acá está un Sedan, Tida, Nissan. 2007, 91 mil pesitos. Tan baratos que eran estos carros antes de la pandemia. Carritos que, pues, andaban en 60 mil pesos. 70. Hoy valen más de 90, hasta 100 mil pesos se los haya. Esta es factura original. Está muy bien el carrito. Me gusta. Se ve tratadito. Cuadrado. Placas de Jalisco. Otra buena opción. Mire. Un chicharroncito. No pueden faltar los chicharrones aquí en el Tianguis. Y, bueno. También hay chicharrones buenos, eh. Este sería un chicharrón bueno. Un Sentra 97. 38 mil pesos, eh. 38 mil pesos. Dice precio a tratar. De hecho, ahí está a la vista el número de contacto. Pero no se los quiero yo compartir. Porque son autos viejos. Yo no los quiero exponer a que, pues, hagan una compra por teléfono. Mejor vengan aquí personalmente y cómprenlo. Mire, este carro, mientras mecánicamente esté bueno, la verdad vale la pena, eh. Olvídese de los detalles estéticos. Fer, Fer. Estando intrompetido. Eh, ¿qué onda? Estando viendo. Fíjate que te escuché que dijiste algo y se me hizo interesante. A ver. Está feo. Está chicharrón. Es una realidad. No nos vamos a engañar. Y con mucho respeto lo decimos para la persona que está vendiendo el carro. Pero hay quienes no les interesa eso, Fer. No. Y quieren que anden así. Pero si está mecánicamente bien el carro, te lleva y te trae a donde sea. Y son muy baratos de arreglar estos carros. Suspensión, motorcito, la transmisión, porque es estándar y están bastante bien. De pronto hay personas que a lo mejor también tienen el hijo, el primo, el pariente que le haya la laminada y lo pueden dar una habilitada y quedar bien. Pero usarlo así. O sea, estos carros son para traerlos así. Así. No hay nada, no hay más para reales. Pero miren, traigo una llantita. A ver, no sé esta pues, que se veía a la vista. Sí. ¿Verdad? Pero sí, este, mecánicamente hay gente que lo trae como para los tianguis y cualquier cosita. Una buena opción. Sí, definitivamente. Pues ahí, ahí está, eh. Así es. Miren, ya vamos a terminar este video. Vamos a terminar el video, chumis, con este. Que este también es un Platina. Hablando precisamente en este video de Platinas. Mira, este es un Clio Renault. Que el Platina más bien es este, ¿no? En sí es al revés. No es que, sí. A ver, explícanos. Este, el Platina es un Clio Sedán. Sí. Así fue. Pero en aquellas épocas se fusionaron, Fer, este, Nissan con Renault. Porque Nissan tenía crisis al igual Renault, obviamente. Entonces, la manera de volver a regresar Renault a México era a través de Nissan. Sí. Y es cuando entran con el Platina. Y vuelve a regresar ya Renault a México. Sí, es muy conocido que cualquier persona que ocupa una refacción. Lo mismo es si es un Platina o es un Renault. Lo mismo les queda totalmente. De las puertas traseras creo que también. También, también. Nada más lo último, lo de atrás, ¿no? Pero de, a partir de esta puerta para adelante es lo mismo. Lo mismo. Las tapas de las puertas, los asientos. Miren, este está bien conservado ahí, chumis. Está bien conservadito. Está bonito. ¿Este qué precio tiene? 54. 54. 54 mil pesos. Está bonito. Está coqueto. Amigos, pues miren. Ya hasta aquí vamos a dejar este video. Ahí váyanse a ver el video de chumis para que lo terminen de ver. Aquí ya terminamos. Ya se la sabe. Denle like, denle dislike, cualquiera de las dos cosas. Sabe que nos apoya mucho para mejorar el contenido de este canal. ¿Qué tal les pareció? Bueno, pues el tema de este video o la dinámica, chumis. Platicar entre los dos de carros. Que nos lo hagan saber. Que nos lo hagan saber. Quieren que hagamos más videos viendo carros, platicando, dando nuestro punto de vista. Y pues vamos a hablar de los carros tal cual, chumis. Si es bueno, si es malo, pues vamos a decir lo que les duele y lo que... Pues también puntos buenos, ¿te parece? Sí, ecuánime, ¿no? Sí, está bien. Para que sirva de referencia para ustedes. Vámonos ya. Vámonos, amigos.